Música Música Amanece y yo mi Dios descubre, con la gracia que te ha rotido, anunciando la gloria del día, y este acampamento parece vacío. Amanece y yo mi Dios descubre, con la gracia que te ha rotido, anunciando la gloria del día, y este acampamento parece vacío. Y la jovena y la jovena y la jovena, que enseñó la contenta y el fin, para mí que el fin se lo canto, que haya paz en el mundo del mundo. Y la jovena y la jovena, que enseñó la contenta y el fin, para mí que el fin se lo canto, que haya paz en el mundo del mundo. Música Más de pronto a la risa de un niño, como poesía que pide en el cielo, fuera de la bruma del lado del río, iba despertando a los mandoleros. Música 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 Música